Este coche es un Volvo C40, no tiene el honor de ser el primer Volvo eléctrico, puesto que este fue su hermano, el XC40, pero sí que es el primer coche de la marca 100% eléctrico sin equivalente en la gama de gasolina o híbrida del fabricante. Este coche existe en dos versiones, una llamada Single con un motor eléctrico delantero de 231 caballos y esta que vamos a probar que es la llamada Twin y que dispone de dos motores, uno sobre el eje delantero y otro sobre el eje trasero, con una potencia conjunta de 408 caballos. Este coche es en esencia un XC40 con esta carrocería tan de moda ahora mismo que las marcas llaman crossover coupé, es decir, manteniendo las cinco puertas pero con una caída muy acusada del techo en su parte trasera. Teniendo en cuenta que es ligeramente más caro que un XC40, se me ocurre de entrada que la única razón para preferirlo a su hermano es la estética, pero vamos a probarlo y a ver si encontramos alguna otra razón que justifique la elección de este coche en lugar del que ya existía. El Volvo C40 tiene unas dimensiones muy similares a las del XC40, mide 4,43 metros de largo por 1,85 de ancho y 1,58 de alto y su distancia entre ejes es de 2,70 metros. Como todos los coches eléctricos uno de sus principales inconvenientes es que es muy pesado, con 2,185 kilos homologados. Estéticamente no puede ocultar que es un Volvo, tiene todos los elementos de diseño propios de la marca, con un frontal que en este caso está cerrado, sin parrilla superior, pero con el logotipo muy presente y con las famosas luces diurnas en forma de martillo. De martillo de Thor, ese dios escandinavo tan belicoso. En el perfil destaca la notable caída del techo que empieza a bajar a partir del pilar central. El pilar trasero es muy ancho y en el lateral hay un pliegue considerable en la parte inferior de las puertas. Como buen SUV, por más que se las dé de coupé, tiene los habituales protectores de los pasos de rueda y unos protectores inferiores plásticos en color negro, el mismo que los parachoques traseros. Lo que sucede es que Volvo nos ha dejado un coche negro y al ser negro no se aprecia tan bien o no se aprecia en absoluto la diferencia cromática que existe entre los diferentes elementos que son negros y la carrocería del coche. No se aprecia, por ejemplo, la diferencia cromática entre los pasos de rueda y las protecciones inferiores en negro, ni tampoco el hecho de que tanto las carcasas de los retrovisores como el techo son siempre negros. Por lo tanto, si hubieran elegido otro color para la carrocería, veríamos el contraste, como se ve por ejemplo en estos Volvos C40. La parte trasera es sin duda la más original en cuanto a diseño. Tiene unos pilotos muy peculiares que parten del techo del coche, enmarcan la luneta en los laterales y crean una curiosa forma que les lleva a meterse en la parte central del portón donde generan una hendidura a media altura que rompe el portón en dos partes. El nombre de la marca queda en la superior, justo debajo de un discretísimo alerón trasero. Y ya que hemos hablado de la parte trasera, echemos un vistazo al maletero. Tiene apertura eléctrica, una enorme bandeja rígida y una capacidad de 413 litros, que no siendo muchos, son más que los de algunos de sus rivales directos. Tenemos además un doble fondo que podemos manipular de varias maneras. Tenemos un doble fondo aquí debajo con un huequecito donde podemos dejar el cable de recarga y alguna cosa más. Y tenemos la posibilidad de colocar este doble fondo en esta posición para separar transversalmente el maletero. Nos queda esa parte de ahí, por ejemplo, para que algunos de los objetos que llevemos no se muevan y esta otra parte de aquí atrás para otros elementos. Además, aquí tenemos dos ganchos para fijar bolsas de compra, tenemos más ganchos en ambos laterales del maletero, tenemos una trampilla para pasar objetos largos y finalmente tenemos aquí debajo algo que se vende como accesorio y que no es más que la típica red de separación de carga que podemos fijar encima del respaldo de los asientos para aumentar la capacidad y poder utilizar todo el espacio disponible hasta el techo. Finalmente, y como sucede en prácticamente todos los coches, si retiramos esta bandeja rígida, tenemos la posibilidad de abatir los asientos traseros. No hay tiradores en los laterales del maletero, pero llegamos a poder hacerlo desde aquí y fijaos cómo se tumba el reposacabezas hacia delante y entonces nos permite un abatido que nos genera un plano de carga completamente plano, valga la redundancia, con 1.205 litros de capacidad contados siempre hasta la altura de los cristales y que serán más si colocamos la red de separación de carga justo detrás de los asientos delanteros. El cable de recarga de tipo 2 que hemos visto, podemos dejarlo bien donde está, en el doble fondo del maletero trasero o bien podríamos colocarlo en este pequeño maletero delantero que tenemos protegido además por esta robusta tapa de plástico. Y aquí debajo encontramos el kit de reparación de pinchazos, porque este Volvo, como la mayoría de los coches eléctricos, no tiene rueda de recambio. Justo aquí, a este lado, tenemos también el depósito del líquido del limpia parabrisas, que es de las pocas operaciones de mantenimiento que podemos seguir haciendo con un coche eléctrico, rellenarlo cuando termine. Vamos a ver ahora el interior de este C40 cuyo diseño es idéntico al del XC40. El diseño es minimalista y está condicionado por la presencia de la pantalla de 9 pulgadas en un formato vertical. Ya hemos comentado alguna vez que este formato nos gusta por la presentación del navegador y porque se parece mucho más a lo que encontramos habitualmente en un teléfono móvil. Una de las mejores cosas que tiene este interfaz de Volvo es que utiliza algunos de los servicios de Google, como por ejemplo las órdenes de voz o sobre todo Google Maps. Gracias a tener Google Maps tenemos una cartografía que en primer lugar está siempre actualizada y que luego nos permite cuadrar mejor nuestros desplazamientos, que en un coche eléctrico es algo imprescindible. Mediante Google Maps podemos establecer por ejemplo las paradas intermedias y nos informa siempre de la mejor ruta y de la cantidad de energía que nos quedará en la batería tanto cuando paremos a recargar como al final del recorrido. A través de la pantalla podemos gestionar el resto de las funciones habituales de un coche moderno, el navegador, el teléfono para el que disponemos de un cargador inalámbrico en la parte baja de la consola, el equipo de sonido que en esta unidad First Edition es un Harman Kardon, las diferentes ayudas a la conducción y sí, también el climatizador, algo que como ya sabéis no os parece nada práctico e incluso en determinados momentos peligroso al exigir que se preste muchísima atención a los gráficos que aparecen en la pantalla. De este interior me gusta por ejemplo el volante por tacto y sobre todo por forma, es completamente redondo. También me gusta que a diferencia de otros coches eléctricos aquí conservemos un mando para la marcha hacia adelante y hacia atrás de palanca, sin ruedecitas, sin botones y sin palanquitas pequeñas, un mando que realmente funciona. También está muy bien que tenga numerosos huecos para objetos, aquí tenemos algunos al lado del cargador inalámbrico, los dos posavasos, este hueco central que es bastante grande y además aquí tenemos una papelera que es un poco una trampa para monos, sabéis, aquellas de los cacahuetes dentro de cuando metes la mano, bueno pues es algo así, parece inspirado en eso pero bueno, tiene también su practicidad. Y finalmente una última cosa que es los asientos muy confortables y que además tienen la regulación en longitud de la banqueta, que es algo que personas que tengan una talla grande, por lo tanto las piernas más largas, les irá muy bien porque podrán apoyar mucho mejor toda esta parte cuando conduzcan o cuando viajen de acompañante. A la regulación del asiento que es eléctrica, añadimos la regulación del volante, como en cualquier otro coche, en altura y en profundidad y además en este caso tenemos regulación en altura del cinturón de seguridad, que es algo que se está perdiendo y que yo creo que las marcas deberían de mantener dentro de los coches. La otra curiosidad es que para los adornos de este coche no tenemos ni aluminio pulido, ni madera de poro abierto, ni imitación de fibra de carbón, lo que tenemos es una curiosa goma, porque es es goma, en el que está troquelado alguna parte del mapa de la ciudad de Estocolmo. Este es un coche sueco y como curiosidad, tanto aquí como en las puertas, tenemos esta decoración tan peculiar. Hemos visto al principio la notable caída del techo en la parte trasera de este coche, si os preguntáis cómo influirá eso en la habitabilidad, ahora saldremos de dudas. Para acceder atrás hay que adelantarse mucho con respecto a la apertura de la puerta y hay que tener cuidado con el techo, porque esta caída de tipo coupé hace que tengamos que meter bastante la cabeza hacia adentro. Una vez sentados, lo mejor es la distancia para las piernas. Es una distancia generosa y aquí cualquier persona, por largas que tenga las piernas, se sentará correctamente. No tenemos tanta suerte con la altura. Yo mido metro sesenta y nueve, no podría jugar de pivot en los Celtics de Boston y estoy solo a dos deditos de tocar arriba, de manera que una persona más alta que yo tocará seguro. Con el agravante de que como suceden prácticamente todos los coches eléctricos que llevan la batería debajo y que no son mucho más altos que un coche convencional, la banqueta está muy cerca del piso y eso hace que incluso yo, que tengo las piernas relativamente cortas, fijaos qué ángulo cogen mis rodillas. En otro coche en el que iría sentado más arriba tendría una posición más cómoda, pero aquí me pasa esto. Además, fijaos también que esta banqueta es corta, no apoyo los muslos en exceso. Por lo tanto, aquí detrás es donde más se nota la diferencia entre este coche y el XC40, que es bastante más amplio al tener un techo un poco más convencional. Además, la plaza central, respaldo muy duro, este enorme túnel de transmisión, que teóricamente un eléctrico no necesitaría, pero como este coche comparte el monocasco con el XC40, pues sí lo necesita. Y en cuanto al equipamiento, tenemos un par de redecillas, una toma con dos USBs, los aireadores y poco más. Ah, sí, tenemos, es cierto, el tradicional apoyacodos con los dos posavasos. Por lo tanto, si vais a usar mucho estas plazas traseras, mejor el XC40 que este C40, que es claramente un coche de cuatro plazas. Vamos ahora con la parte dinámica. Nuestro C40 es una versión Twin, lo que significa que dispone de dos motores eléctricos de 204 caballos cada uno, situados cada uno sobre un eje, de modo que mueven el eje correspondiente, lo que da al coche tracción a las cuatro ruedas sin necesidad de que exista un reparto de par entre ejes. La gestión electrónica se encarga de poner en marcha uno u otro motor y de que cada uno ofrezca la potencia puntual que exijamos con el acelerador. Este coche es un coche eléctrico y tiene la aceleración propia de un coche eléctrico, es decir, inmediata a la que acaricias tan solo el pedal, vale, sale zumbando. Pero es que además tiene 408 caballos y eso hace que esa aceleración propia de los coches eléctricos, que es muy impetuosa, lo sea todavía más. Si este coche tuviera solo tracción a un solo eje, tracción delantera, por ejemplo, tendría seguro problemas para sumir esta potencia. Pero como la tiene repartida entre los dos ejes, con un motor delante y otro detrás, cuando aceleramos no se produce ningún tipo de pérdida de tracción en ningún momento. Es decir, el coche gestiona perfectamente la entrega de potencia y proporciona unas aceleraciones, pues diría que casi salvajes, sin que tengas en ningún momento la sensación de que el coche va como despendolado, de que no acaba de transmitir correctamente toda esa cantidad ingente de potencia que tiene el suelo. La verdad es que es sorprendente porque es una aceleración que es muy intensa, pero también es muy suave, muy progresiva y que la sensación es que el coche no desaprovecha ninguno de los caballos que tiene. La aceleración de 0 a 100 se consigue en solo 4,7 segundos, una cifra propia de un coche deportivo de altas prestaciones, mientras que la velocidad máxima está limitada a 180 km por hora, como en el resto de los coches de la marca, que ha apostado en todos sus modelos por esta limitación por cuestiones de seguridad. El C40 no tiene diferentes modos de conducción, es decir, no adapta la respuesta de los diferentes elementos que influyen en la conducción, suspensión, dirección y entrega de potencia, por ejemplo, en función del tipo de conducción que queramos practicar. Lo único que podemos modificar es la asistencia de la dirección, mediante un botoncito que está en la pantalla central conseguimos una dirección un poco más dura, un poco más firme, sin ser ninguna barbaridad, es decir, no es una dirección durísima, pero sí que con ella ganamos un poco de precisión. Yo la aconsejo sobre todo para conducción en carretera, puesto que en autopista la diferencia que encontraremos es mínima y en ciudad no hace ninguna falta, porque en ciudad lo que necesitamos es una dirección lo más ligera posible para maniobrar. Por lo tanto, para conducción en carretera sí que apetece. De todas maneras, es una dirección propia de un coche eléctrico, es eléctrica, por supuesto, y tiene lo habitual en estos casos, es decir, una cantidad de información que sube desde la rueda es más bien escasa. Por otro lado, lo que también puede modificarse es el sistema de regeneración, pero únicamente mediante la fórmula del pedal único, una función que también tenemos que llevar a cabo a partir de la pantalla central. No hay diferentes estadios de regeneración, no hay un modo brake que podamos, digamos, utilizar en diferentes posiciones para decidir cuánta regeneración queremos. Aquí, o vamos en condiciones normales, con muy poca regeneración, o ponemos el modo one pedal y entonces sí, tenemos muchísima regeneración de energía al levantar el pie. Con el modo de pedal único, el coche inicia la frenada en el momento en que soltamos el pedal del acelerador, de modo que si lo que queremos es simplemente reducir la velocidad, deberemos reducir la presión sobre el pedal, sin llegar a levantar el pie. Por este motivo, el pedal único es poco apropiado para la conducción en autopista, donde nos interesa que el coche pierda cuanta menos velocidad mejor. Pero en cambio, resulta el mejor modo para conducir en ciudad, donde si lo utilizamos, prácticamente no necesitaremos emplear el freno. En la conducción en carretera, si se trata de una carretera rápida, podremos prescindir de él. Pero si es una carretera de montaña, el plus de freno motor que ofrece esta función de pedal único, nos resultará muy interesante, sobre todo en el descenso de puertos, donde nos permitirá recuperar mucha carga en la batería y no castigar los frenos. Las sensaciones que este coche va mejor sujeto, que es un poco más dinámico que el XC40. Es un coche que transmite bastante más confianza, sobre todo en una conducción un poco más deportiva, un poco más dinámica. Y eso es debido a que lleva una suspensión que es un poquito más firme. El XC40 está, digamos, más orientado a una conducción más confortable, con una suspensión un poquito más blanda. Y en este coche, tal vez por esta esencia más coupé, más deportiva, tiene una suspensión un poco más firme. Y eso se nota. Y se nota, sobre todo, teniendo en cuenta que estamos al volante de un coche que tiene 408 caballos. Y por lo tanto, cuando intentamos sacarle, digamos, un poco más de partido, de aprovechar esta caballería que tenemos disponible, el hecho de que tenga esta suspensión un poquito más dura, que balancee menos en las curvas, que cabecee menos al acelerar y al frenar, pues hace que transmita lo que os digo, un poco más de confianza al volante. Y que, a ver, sin ser un deportivo extraordinario, porque tampoco lo pretende, sí que sea un coche claramente más ágil que el XC40. El C40 Twin Recharge está equipado con una batería de iones de litio de 78 kWh, de los que 75 kWh corresponden a la capacidad neta. El coche se carga en corriente alterna a 11 kW como máximo, mientras que en corriente continua, en cargadores rápidos de los que se encuentran en las autopistas, es capaz de cargar hasta 150 kW, de modo que necesita, si se utiliza un cargador de esa potencia, solo 28 minutos para pasar del 10 al 80% de carga. En nuestra prueba hemos conseguido un consumo medio ligeramente superior a los 20 kWh, lo que nos daría una autonomía teórica de unos 400 km. Volvo anuncia para este coche un consumo de 19,9 kWh y una autonomía de 420 km, con las llantas de 19 pulgadas que lleva de serie, eso sí, y que pueden ser, opcionalmente, de un máximo de 20. En ciudad, de todas maneras, la autonomía será superior, porque, circulando solo en ella, hemos conseguido consumos de entre 15 y 17 kWh. El Volvo C40 está disponible desde 46.395 euros, que es el precio de la versión Single en acabado Core, el más modesto de la gama. La versión Twin cuesta desde 54.661 euros en acabado Plus y 58.089 euros en acabado Ultimate. Nuestra unidad es una First Edition, de las que todavía quedan algunas a la venta a partir de 53.000 euros, y que cuenta en su equipamiento con elementos como el techo de cristal panorámico con tratamiento calorífugo, la cámara de visión de 360 grados, los faros completos de LED y algunas ayudas a la conducción, como el control de crucero adaptativo, el reconocimiento de señales, el control del ángulo muerto, el aviso de tráfico cruzado trasero con frenada de emergencia y los avisos de posible colisión y de cambio involuntario de carril. Todos estos precios que os hemos dado pueden rebajarse, evidentemente, en 7.000 euros, si el comprador puede acogerse a las condiciones del plan Moves 3. Os dije al principio que la principal razón para comprar este coche o para preferirlo al XC40 era esencialmente su estética, sobre todo la de esta parte posterior, que es mucho más personal que la de su hermano. Pero después de probarlo, quiero añadir una segunda razón, y es su comportamiento dinámico. A mí me ha gustado mucho cómo va este Volvo C40, con esta suspensión un poco más firme, que le da ese puntito más de agilidad y que, por lo tanto, transmite una mayor confianza al conductor de lo que lo hace el XC40. Esta es una apreciación muy personal, porque habrá gente que dirá, no, no, yo lo que quiero es un coche mucho más confortable, para viajar en autopista, no voy a meterme en carreteras de montaña, no voy a conducir de una manera muy dinámica. Pero claro, teniendo 408 caballos debajo del pie derecho y además con la inmediatez de un coche eléctrico, pues, ¿qué queréis que os diga? De vez en cuando apetece darle un poquito, y en ese sentido este coche funciona, digamos, mucho mejor que su hermano. Eso sí, deberemos tener en cuenta que, si elegimos el C40, perderemos algo de habitabilidad interior, sobre todo en altura, perderemos algo de maletero y nos costará un poquito más caro, no mucho, pero un poquito más.